¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué es? Un punto. Ahí está. Exactamente atrás de nosotros. Es correcto, ahora está a las 7 de nuestra posición con 10.5 millas. Lleva rumbo 283 y 334 de velocidad. Un blanco sin forma, únicamente brillaba. No sabíamos qué era lo que estaba ahí, pero sabíamos que había algo. El comandante del vuelo ordenó al operador de la cámara infrarroja, roja, 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 que localizar el blanco detectado por el radar. A la misma altura. Hay unas nubes ahí, se ve de ver. Pero, a ver, busquen eso que viene atrás de nosotros. ¿Ve cómo se ve? Se ve como en dos fotos. Tiene como a las 7, 8 de la posición. Lo raro es que trae una punta delante. La cámara infrarroja detectó otros objetos que en el radar no aparecieron. Ahí van a ir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay, no son ocho! ¿Qué barbaridades? Ahí se van a ver bien. Y van a ver una velocidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en la pantalla. Díganlo, no lo sé de raro. ¿Será en la misma altura este Téllez? Afirmativo. Poquito, arriba, arriba. Ocho, diez, once, contando toda la cola. Ahí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Ok, no sabemos qué estamos viendo. Son unos objetos nada más luminosos que vienen a la misma altura que nosotros. Pero no podemos saber qué distancia. No tenía forma alguna de algún objeto que yo haya visto con anterioridad. De acuerdo con los pilotos, los objetos los siguieron por varios minutos. Adelante, en medio y a las ocho. ¡Órase, los cinturones de seguridad! ¡Pate! Si pueden checar por la ventana, tenemos uno que va aproximadamente a la una. Y los demás pues siguen a las nueve. ¿O sea que los tienen rodeados? Pues no sé. Nunca pudimos identificarlo visualmente, a simple vista nunca. El radar indicó que los objetos realizaron drásticos cambios de rumbo. Las velocidades podían estar, no sé, de 60 nudos, incrementarse a 120, a 220, a 300 nudos. Cosa que jamás había visto, ¿no? Es decir, los objetos registraron, en cuestión de segundos, incrementos de velocidad de 180 hasta 540 kilómetros por hora. El material grabado por los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana fue...